Zandunga, Zandunguera Zandunguera, se te va por encima la cintura No te muevas más así, que te vas por encima del nivel Zandunguera, se te va por encima la cintura No te muevas más así, que te vas por encima del nivel Y dicen que, que a esa muchacha no hay quien le ponga el freno Que, 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 que si la dejas se lleva el baile entero Que facilidad, mírala, mírala, mírala Zandunguera, se te va por encima la cintura No te muevas más así, que te vas por encima del nivel Zandunguera, se te va por encima la cintura No te muevas más así, que te vas por encima del nivel Y dicen que, que no es un cuento lo de ese movimiento Que, 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 que si la sigues te deja casi muerto Que facilidad, mírala, mírala, mírala Zandunguera, que tú te vas por encima del nivel Cuando vas pa' la calle de la Habana Vi acá todo el mundo grita y va a la Zandunguera Zandunguera, que tú te vas por encima del nivel Ay, no te muevas más así, que estás por encima del nivel Zandunguera, que tú te vas por encima del nivel Esa muchacha no es que le pongo freno Cuando llega al baile se lo lleva entero Zandunguera, que tú te vas por encima del nivel Ay, con ese movimiento si la sigues, te deja casi muerto Zandunguera, que tú te vas por encima del nivel Un meneíto pa' aquí, un meneíto pa' allá Un meneíto pa' aquí, un meneíto pa' allá Zandunguera, que tú te vas por encima del nivel Mira cómo me tiene, mira cómo me tiene Qué me tiene con la lengua que hace afuera Zandunguera, que tú te vas por encima del nivel Zandunguera en la cinturita Zandunguera en su movimiento Zandunguera, que tú te vas por encima del nivel Ay, si sigue así caminando Ropa al pavimento Yeah Pupi El Zandunguera de Pobolotti El Iba Nene Juego Meneíto pa' allá Yango, el misterioso Ropa a la baila Zandunguera 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 Que tú te vas por encima ¡Díselo! Que tú te vas por encima 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 ¡Sandunga! ¡Sandunguera! Chau.